La Orquesta Juvenil de Sonora recibió a nuevos integrantes en el concierto del 29 de mayo, que ofreció como parte de su primera temporada 2013. Su directora artística, Karina Robles Linares, informó que se trata de un ensamble de violines de los talleres de música orquestal del Instituto Sonorense de Cultura. Los 12 violinistas debutaron interpretando obras cortas de Hummel, Tchaikovsky y Beethoven. El cuentacuentos se ha quedado dormido y nadie sabe por qué, pero los personajes del clásico cuento La Caperucita Roja aprovecharán para salir y por fin contar su propia versión de los hechos. Una caperucita intrépida, un lobo con aspiraciones artísticas, un cazador aburrido y una abuelita que no sabe en qué cuento vive. Arrancarán las carcajadas de los pequeños en la obra de teatro, cuentos revueltos para niños perversos. Este espectáculo unilateral con Fabián Garza del grupo Impro Top se presentará el próximo jueves 6 en el Teatro de la Ciudad a las 17 horas. Entrada libre. Programa Alas y Raíces de Sonora Invita. La Orquesta Filarmónica de Sonora, dirigida por Rey Alejandro Conde, ofrecerá su octavo concierto de la temporada Suena Beethoven, el jueves 6 a las 20 horas, en el Centro de Convenciones de la Universidad de Sonora. El programa iniciará con el Amor Brujo de Manuel de Falla en su versión orquestal. Continuará con introducción, tema y variaciones de Roshini para clarinete y orquesta, con la participación de Héctor Manuel Noriega Otón, alumno del maestro Luis Miguel Valseca, y cerrará con la octava Sinfonía en Fa Mayor, Op. 93 de Beethoven. Para mayor información, visita nuestro portal www.isc.gov.mx Síguenos por Twitter y Facebook como ISC Sonora.